el estado de palestina por medio de la agencia de cooperación internacional palestina pica clausuró la segunda jornada de capacitación para productores y técnicos del ministerio de agricultura y ganadería mac y del centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal centa la capacitación realizada en las instalaciones del mac y el centa ingenieros palestinos impartieron el taller de acuaponía combinación de acuicultura e hidroponía bioseguridad análisis de riesgos y laboratorio inseminación artificial en ganado ovejas y cabra mejora genética y nuevas técnicas para el cultivo de tomate y chilo estamos muy agradecidos con el la transferencia de ese know-how ese conocimiento que nos está dando la cooperación internacional palestina para poder alcanzar nuestros objetivos en estos rubros en específico como ministerio de cultura nos preocupamos no sólo de recibir la capacitación sino que ahora vamos a tratar de poder eficientizar la canalización de esta de este conocimiento y la educación que han invertido en nuestros especialistas la acuaponía es un método de producción de peces combinado con hortalizas cuyo entrenamiento ha permitido muchos beneficios para las familias salvadoreñas lo que contribuye a alcanzar la soberanía alimentaria uno de los ejes centrales del plan maestro del rescate agropecuario sumamente exitoso la acuaponía ha tomado un lugar importante en nuestro país mucha gente está emprendiendo en esto y preguntando sobre cómo hacerlo verdad con las herramientas que la cooperación palestina nos ha dado vamos a poder ampliar la respuesta a los productores en la primera fase pues nos enseñaron un modelo acuapónico verdad y ahora otro sistema el cual está proyectado a mediana y gran escala el grupo de participantes adquirió conocimientos sobre cómo calcular la proyección de un sistema de estos verdad para hacerlo ya para responderle al mercado esta es la segunda fase ya de cooperación que estamos ejecutando aquí en el salvador la primera fue a finales del 2019 por la pandemia el año pasado no podemos venir pero ya estamos aquí otra vez y ya a nivel del nivel del sector agrario ganadero pesca y vamos a empezar con el de salud ya estamos haciendo cosas y vamos a hacer cosas efectivamente 88 profesionales ganaderos granjeros agricultores veterinarios han aprendido han sido capacitados para nuevas técnicas en la mejora de la genética de la agricultura de la producción de la calidad de la vida seguridad para sus productos y esto al final va a beneficiar a la población durante la jornada se prepararon más de 85 técnicos quienes podrán compartir los conocimientos adquiridos los productores interesados pueden consultar en las oficinas de sende pesca en santa tecla o llamar al 22 10 17 60 para así es mi gente en el salvador baltazar ventura